Muy buenas gente, una vez más estoy aquí con otros tips, sugerencias y más. Para así seguir creciendo con ustedes en esta comunidad donde todos podemos seguir ganando dinero extra por internet. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes un top 5 de los mejores sitios web, aplicaciones o formas para generar ese ingreso extra que tanto buscamos y necesitamos por internet. Junto, claro está, a sus respectivos comprobantes de pago. Cabe destacar que en este top no te explicaré la forma o pasos que debes seguir para ganar con cada una de estas plataformas. Sin embargo, si alguna de ellas te llama la atención y te interesa, pues en la caja de descripción, así como también en los comentarios, te estaré dejando los links correspondientes a cada video tutorial para que así te instruyas y comiences de la mejor manera posible a ganar unos cuantos dólares extras. Así bien, en el puesto número 5 nos encontramos con el navegador de Netbox, del cual les hablé ya hace un tiempo y que recientemente les compartí un video tutorial del paso a paso que deben seguir para retirar y cobrar su token NVX. Porque así mismo, como mencioné, este navegador nos pagará a través de un token denominado NVX, una criptomoneda que se cotiza a día de hoy a unos 0.03 centavos de dólar por moneda. Y hasta el día de hoy ya he realizado 3 retiros. El primero de ellos es por un total de 281.9 tokens, el segundo por unos 332.5 tokens y el último retiro que fue el del video explicativo, pues fue por un total de 646.2 tokens. Esto haría un total de 1260.6 tokens NVX retirados de este navegador. Si vamos al exchange CREX24, que es por donde yo efectúo el retiro y cobro de estos tokens, en el área de reporte podemos observar el cambio de dichos tokens por BTC y luego por LTC, otra criptomoneda. Ya que este último token, LTC, al tener las comisiones más bajas para el retiro, siempre me conviene retirar por este token. Y es una moneda que se vende muy fácilmente. Si hacemos la sumatoria de los 3 retiros LTC, los cuales serían estos 3 de aquí, haría un total estimado de 0.086 tokens. Si hacemos el cambio a USD, a día de hoy es un estimado de 37 dólares, un ingreso que no viene nada mal sabiendo que este ingreso es totalmente pasivo, ya que es algo que voy generando por simplemente usar este navegador. También posee un sistema de referencia en el cual se puede llegar a ganar mucho más. El segundo puesto lo tiene la app de VOVA, nuevamente una app de la que les he hablado ya hace bastante tiempo. Es una app que paga directamente a Paypal y es muy fácil de generar tus primeros dólares, donde actualmente el mínimo de retiro es de tan solo 5 dólares. Y dicho retiro llegará totalmente neto a nuestra cuenta Paypal. En otras palabras, esto quiere decir que no hay comisión de por medio cuando efectuamos el retiro. Es una app que funciona a través de las recomendaciones e instalación en los diferentes dispositivos móviles. Tal y como mencioné, es muy sencillo obtener tus primeros dólares en esta app, ya que fácilmente lo puedes recomendar a un familiar, amigo o conocido. Y con tan solo 3 o 4 referidos, ten por seguro que ya podrás cobrar tus primeros 5 dólares. Yo suelo acumular los dólares en esta app y siempre que llego a unos 25, 30, 35, máximo 40 dólares, dependiendo de mi necesidad, efectúo el respectivo retiro. La pongo en segundo lugar porque esta vez he realizado un retiro de 40 dólares y como les mencioné, es un pago que llega íntegro a nuestra cuenta de Paypal. La verdad es que me tomó un poco de tiempo llegar a estos 40 dólares, pero he realizado anteriores cobros, como se puede observar, de 25, 27 dólares, 20 y 30 respectivamente. Una app realmente confiable y que acredita el retiro en un estimado de 24 horas. El tercer puesto se lo lleva a otro navegador, en este caso es el navegador Braid, el cual ya ha estado en anteriores tops aquí en el canal, desde que realicé el video sobre este navegador hace ya un tiempo. El mismo ha pasado por un gran número de actualizaciones y novedades, como por ejemplo, desde siempre el mismo tiene tres formas para ganar o generar ingresos a través de una criptomoneda token llamado Basic Attention Token o BAT por sus siglas. Una de estas formas es mediante la visualización de publicidades emergentes, en la cual cada cierto tiempo el mismo navegador te enviará dicha publicidad. Y Venezuela no formaba parte para esos países a los cuales el navegador les enviaba esas ads o publicidad. Pues desde hace un par de meses Venezuela ahora se ha incluido en esos países que sí recibirán cada cierto tiempo publicidad. El total acumulado por la visualización de estas ads o publicidad se retirarán mes a mes, ya que el mismo navegador paga de forma automática cada 8 o 10 de cada mes. Y actualmente, para lo que va de este mes, tengo un acumulado de poco más de 2 dólares por la visualización de esta ads. Pero si voy a mi balance general, donde se muestra el acumulado que llevo en este mes por el uso y recomendación del navegador, observaremos que llevo actualmente unos 39 dólares. Y Braid está en esta posición porque hoy estamos a 21 de junio y en lo que resta del mes estoy seguro de poder hacer unos cuantos dólares más con este navegador. Cabe resaltar que el mismo hace pagos en BAT o dólares y eso depende de cómo lo configures. Puedes almacenar los BAT aquí mismo en una wallet propietaria del navegador o efectuar retiros de forma automática a la wallet de Uphold, el cual es el método que yo utilizo. La cuarta posición se la queda la excelente plataforma descentralizada de Elbri, la cual es la plataforma de la que les he venido hablando muy recientemente. Donde ya a día de hoy les he aportado 5 video tutoriales donde se ha explicado y dado las nociones básicas para el uso de dicha plataforma. En dichos tutoriales les he compartido una serie de tips, recomendaciones y trucos para potenciar aún más esas ganancias que puedan llegar a tener en esta plataforma. La misma también nos pagará a través de una criptomoneda denominada LBC. Cabe resaltar que también les he aportado el respectivo tutorial de el paso a paso que deben seguir para efectuar el correcto retiro y cobro de estos tokens LBC. Ya a día de hoy he realizado 3 retiros y a pesar de no poseer un mínimo de retiro como pueden ver mis retiros han sido de un mínimo de 1000 LBC. Y a día de hoy fácilmente podría efectuar otro retiro puesto que aquí en support tengo unos 810 LBC y aquí en mi balance de tips tengo más de 1200 LBC. En mi balance general tengo esta cantidad de aquí. Así bien si hacemos la sumatoria de todos estos LBC de aquí más aquellos que ya he retirado estaríamos hablando de unos 6100 tokens ganados a día de hoy en esta plataforma. Y si hacemos el cambio a USD tendríamos un total de 205.85 dólares ganados en la plataforma de Elbrie. Recuerden que todos los tutoriales los he dejado en la caja de descripción así como también en los comentarios por si les interesa saber mucho más sobre cada una de estas plataformas. Tutoriales donde se explica desde lo más básico hasta el respectivo tutorial sobre el retiro y cobro en cada una de estas plataformas. Así bien hemos llegado a la última y quinta plataforma en la cual podemos generar un ingreso extra por internet. De seguro ya muchos aquí en el canal sabrán cuál es la plataforma que ostenta esta quinta posición ya que por lejos es la plataforma con mayor beneficio, mayor ganancia que se pueda llegar a tener. Esta plataforma es nada más y nada menos que la de SimpliCodes la cual es la sucesora del maravilloso Dielsport. En la cual ganaremos Amazon GIF Card por tan solo verificar el correcto funcionamiento o no de múltiples códigos o cupones de descuento que la misma plataforma nos irá asignando de forma aleatoria. En la cual iremos ganando una serie de puntos o coins y que dependiendo de tu nivel de precisión y otra serie de factores que poco a poco la web ha estado dando a conocer ganaremos una determinada cantidad de coins. Pueden ser unos 30 coins, 50, 80, 90 coins por validación o invalidación que realicemos y una vez llegado a un mínimo de 10.000 coins podremos generar nuestro pago. Únicamente recuerden que es a través de Amazon GIF Card y que 10.000 coins equivalen a 10 dólares. Recientemente ha habido una modificación en el sistema de pagos y ahora se puede pedir pagos de 10, 20, 30, 40, 50, 60 dólares y así sucesivamente. Hago esta aclaración porque antes era posible pedir por poner un ejemplo Amazon GIF Card de 11, 12, 13, 14, 15, 16 dólares y así sucesivamente. Claro está si contabas con los coins respectivos. Y este es un cambio que recientemente se ha implementado ya que como muchos sabrán la web a pesar de tener unos cuantos meses de vigencia aún está en fase beta. Y podríamos experimentar de vez en cuando un cambio repentino en cualquier sección de la web. Ahora bien si vamos a la sección de Reading, sección en la cual podemos realizar los respectivos cobros. Podemos ver que también en la zona inferior existe un pequeño historial de todas nuestras transacciones. O sea todos nuestros retiros. Ya algunos de estos retiros los he estado compartiendo en anteriores videos. Otros en la sección de comunidad del canal. Y un par más lo he estado compartiendo en nuestro servidor de Discord. En donde no somos muchos pero somos los que somos. Y aquí entre todos siempre estamos compartiendo información y brindando ayuda a quien lo necesite. En especial para la plataforma de Simply Codes. Ya que es la web que mayormente se utiliza aquí en el canal. Bien si hacemos una sumatoria de todos estos pagos efectuados. Donde el más reciente ha sido este por 70 dólares. El cual siempre es enviado a través de nuestro correo electrónico que tengamos asociados en la web. Aquí pueden ver el respectivo comprobante enviado a mi correo. Pues observaremos que el total generado a día de hoy llega a unos 725 dólares. En aproximadamente 3 meses de uso en esta web. Dando así por finalizado este top 5 de los mejores sitios web y plataformas. Para generar así ese tan necesario ingreso extra por internet que todos necesitamos. Esperando así que cada una de estas plataformas te llamara la atención. Y recuerda que en la caja de descripción así como también en los comentarios te he dejado los respectivos links hacia listas de reproducción. Donde podrás encontrar todo lo necesario que debes tener en cuenta para comenzar en cualquiera de estas plataformas.